Vamos a ir a celebrar el re-re-cumpleaños de Iñaki porque hoy no es su cumple, pero no habíamos celebrado y vamos a ir a la casa de uno de sus hermanos porque su, o sea su cuñada, acaba de tener un bebé entonces no puede salir, entonces ahí vamos a hacer el fiestonón y vamos a comer pastel y venimos de pijama, la mía es de Mickey Mouse, no sé si se alcance a ver y aquí también tres de Mimi, ahí está y por allá anda ya Mitch arreglándose, pues nace una manita de Bastet y nos vamos a cenar rico hoy Pastel, compramos un pastel de cuatro chocolates para que crezcan los cachetes Vamos a la party pijamada Sí, ¿qué piensas de tu cumpleaños? Es que vamos a festejar mi cumpleaños, pero yo cumplo el 30 de agosto, pero mi cuñada con la que vamos, la que acaba de tener un bebé bueno, la que acaba de tener mi primera sobrina, cumple el 29, cumple un día antes que yo entonces vamos a festejar los dos, no pudimos festejar el de ella porque pues acaba de nacer esta Megan y estaba dolorida, sí, pero hoy vamos a festejar en familia, en pijama así es, así que quédense al video, va a estar muy bueno ya estamos aquí en la comedera aquí está Sue, nada más que no quiere voltear porque está muy entretenida haciendo su tostada a la cubana y mira, Jackie quiso pizza, entonces por eso pidan la pizza y ahí hay tinga, por si quieren también miren cómo le entra papá y por acá todos están sirviendo y apenas me va a servir pero sí se ve bueno el pastel, yo creo, yo voy a agarrar un buen trozo del pastel con pizza y tostadas de tinga es que sí se ven bien buenas les voy a enseñar a Megan, está dormida Megan es ella está dormida tiene como otro día es que nació vamos a dejarla para no despertarla y aquí pues sigue comiendo en la comedera les quería enseñar las pijamas que traemos yo traigo la de Mickey Mickey Mouse y esta es la de Mimi venimos a la fiesta de pijamas en pijamas también estilo estilo jodongues estilo jodongues estilo disney disneyland para gordo pues ya vas a comer porque tengo hambre también come postre come el pastel aquí está el pastel que se van a echar se van a comer de cuatro chocolates está Jackie esperando no enfoca, no enfoca ahí está está Sue también cumpleaños cumple 26 y Jackie cumple 29 29 de primavera bueno pues ya vas a partir el pastel vamos a prender la vela y a ver que tal sabe porque se ve bueno se ve, se ve… bien… bien… bueno que vas a prender tu pastel y tu pastel está sobre las mañanitas que cantaba el rey David hoy corte las de camisa ¡Casi me quemo! ¡Despierta, Jacky, despierta! ¡Sus, Jacky, su! ¡Para los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Ahora otra! ¡Estas son las maranitas que cantan! ¡Hay pólvora para ratos! ¡Por favor! ¡Dios, Jacky, despierta! ¡Bravo! Les presento el coro. Aquí está el coro de la iglesia. Carlos, el coro de la iglesia. El coro de la iglesia. De la basílica. Julio, Héctor, la mamá de Jackie. Mitch, por allá. Pues bueno, ya lo pueden partir si quieren. Esta también se puede comer, de hecho es de aquí, muérdele, muérdele para la resecada nada más. Pero ¿cómo lo partimos? Con la mano o ya que viene uno. A ver. No importa que tenga pozole en el dedo. No, yo tengo panquefe. ¿Tienes perejil? Ok, pues ya vamos a partir el pastel. Hay una, mi mamá, sacan de partir pastel. Tenemos uno para... El de partir pastel. El especial para pastel, la palita. Este no es para pastel. No, pues este no. Pero ese puede servir. Ese puede servir. Es un santo cubrán. ¿Cuál querías? El de royal, el de partir pastel, partir royal. A ver, voy a intentarlo, mi primera vez. Vamos a ver, vamos a ver qué tal parte el pastel de aquí. Tienes que hacer... Tienes que hacer... ¿Sí? Una línea. Muy bien, muy bien. Después de esto veremos si ya te puedes casar. Ahora vas tú. A tú. A tú. ¡Ay, ay, ay, ay! Uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Regla, mi amor. Regla. Regla. No se vale. 30 centímetros quedamos. No se vale. Es juez del cuba. Pero tienes que hasta el fondo porque si no... Ahí está la mesa. ¡Prum! Papá. Se la lleva. Se llevó la mesa también. Ya. ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno, aporta la mordida. No, pero una vez cortas todos los pedazos. Párate la mordida también. ¿Tú quieres? La mordida. Pero un pedazo. Nada más un pedazo y te lo embarramos en la cara todos. Para que no se pierda pastel. Para que no se pierda pastel. Ya qué bien. La mordida. Un pastel sin mordida no es pastel. No, porque mira... Mira, no te preocupes. No ponen ahí en la orilla. Comen. Está muy rico. Nada más quiten a Michelle. ¿Y cierto? Preferimos no comer pastel. No, quiten el cuchillo. Están muy grandes los pedazos, ¿no? Sí. La mordida. O sea, corta esos en dos otra vez. No, no. Mejor los demás los cortos más chicos. No, ya. De aquí, pero primero muérdelos. Ya no, no sé qué hacer. Además, una mordida en la orilla. Estoy bien friqueada. Ya no sé qué hacer. Ya lo hice mal. A ver, ya quieren. Le tienen que morder cada uno. Sí. A ver. Ándale. 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 Y el Vitor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mamá no da un video en vivo, ¿no? Cada día. Está muy difícil partirlo. Está muy duro. Está muy duro. Es que se pega, se pega. ¿Dónde está? Es que ustedes no están sintiendo la complicación de partir este pastel. ¿Dónde van a morder? Algo tiene, Jackie. Por acá se le tiene que poner este pastel. Ahí está. Ahí está. Guárdales. 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 Bueno, yo ahorita que me sirvan a mi rebanada, les seguiré enseñando y grabando. ¿Quieres decirles algo? No, no. Tengo un buen deseo. Ismael dice que vamos a pasar por un Monster al Oxxo. Un revive porque hace mucho calor. ¿Por qué no viniste de pijama si era de pijama? Mira, aquí enseñarles que Julio nos falló con la pijama. No, también. Yo duermo en botes, ¿qué hago? Caro también falló. Caro nos falló en pijama. Héctor nos tiene mentir mientras quita el short. Dice que se duerme con shorts, mentira. Sí tiene pijama. Y su toda la semana anduvo en pijama. Y hoy no se puso pijama. Y se puso de gala. Ah, sí. Giovanni... Giovanni viene de Tx8. Giovanni viene de Tx8. Giovanni pensó que era de frases. Feliz frases. Y se vino de espantapájaros. A ver. Héctor viene de la playa. No, dale al estilo. Yo vine de la playa. 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 Presúmeles tu... Yo vengo de hacer ejercicio con Marco. ¿Di qué? Modélales tu pijama. ¿Qué estilo es? ¿Qué estilo es? Es surfista. Surfista europeo. Espantapájaros por allá. Se viene espantapájaros y ella le tiene un rindido en la cabeza. Le tiene un rindido en la cabeza a los pájaros. Un chiste de pijama. Vámonos. Vámonos ya. ¡Chao! Vámonos. Vámonos al Luxo. Vámonos al Luxo. ¡Cállense, chao! Porque es que estoy haciendo... ¡Vámonos al Luxo! ¡Vámonos al Luxo! ¡Está muy bonito! ¡Chinga su maíz! ¡Se me cayó el celular! Nunca había escuchado decirme... ¡Chinga su maíz! A ver, presúmeles tu nuevo carro. Robotina. Les presento a Robotina. ¿En serio? ¿Se llama Robotina? ¿Qué? ¿La cajuela de Spiney? ¿Qué es eso? ¿Una pantalla? ¿O qué es eso? ¡No! La pantalla es tu celular. ¡Está muy bien! ¡Gracias! ¡Es el nuevo, ¿no? ¡Es el nuevo Fiat! ¡Es el Fiat, no! ¡Es el Fiat! ¡Es el Fiat! ¡A ver! ¡2017! ¡Sí está bonito! ¡Sí! ¡Qué obola! ¡Estamos grabando acá! ¡Hace como tres meses! ¡Oye! ¡Le robaron su carro en el restaurante! ¡El Ballet Parking! ¿Que no era de ahí? ¡Se lo robaron! ¡Y tuvo que comprar otro coche! ¡Los quiero atropeñar! ¡Una prepotente! ¡Oh! ¡Ya de prepotente! ¡Pero está bonito! ¡Le combino que le robaban el coche! ¿No? ¡Le combino! ¡Le combino! ¡Le combino! ¡Le combino! ¡Pues vámonos ya! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos al Oxxo! ¡Eres la party loca! ¡Por eso nos ven raro! Vamos a agarrar un monster ¿dónde están? ¡Ah mira aquí están! Aquí están, aquí están ¡Mmm! Tiene seguro de robo ¡Para abrir el... ¿Cuál vas a escoger? El blanco Ah, yo también quiero ese blanco No, yo quiero ese también Muy bien, gracias También se me antojó Un agua Un agua Aquí hay un agua Ah, aquí están, esas son esas No sé cuál le gusta Esta, ¿no? ¿Es la que le gusta? Creo Bueno Parinelos En pijama Estamos cheleando Con monsters Cheleando con monsters Pijama Dos y media de la noche Viernes Dos y media viernes Bien rudos Con puro monster Y pijama de Mickey Mouse El Oxxo nos estaba viendo raro Digo estos loquitos ¿Nos van a asaltar o qué? Y ahí está Mitch Ahí está Mitch hablando por teléfono Con sus chetos Con mis chetos Estoy hablando con mis chetos Bueno, vamos a seguir aquí en la party loca Ya llegamos a nuestro hogar Ya vamos a dormir porque mañana hay que trabajar duro Por ahí está Bastet Bastet Diles hola Mira, ahí estás Ahí te ves Diles algo a tus A tus seguidores De YouTube Bueno ¿Tú nos quieres decir algo? Despídete Despídete Mira acá Está la cámara Ahí Ahí Bueno Pues ya los dejo Suscríbanse Denle like Compartan el video Por aquí van a aparecer mis redes sociales Mi Instagram El Instagram de Jackie Mi Facebook El Facebook de Jackie Y pues Pónganse Espérame Tenme un segundo Ahí está Mamados